Ok, en esta ocasión tengo aquí un auto que trae el problema de que tiene un zumbido en una de las llantas delanteras, más concretamente en la llanta del pasajero. Entonces ya revisando aquí debajo del auto, rápidamente se puede ver cuál es la causa. Como se puede ver ya está tirando toda la grasa, no sé si se vea pero aquí en la llanta está toda embarrada de grasa. Y embarró de grasa todo alrededor allí, entonces en este caso pues no fue muy difícil estar con el problema, luego luego se ve que ya esa junta o flecha homocinética ya no trae nada de grasa. Ya empezó a hacer ruidos extraños, entonces lo que voy a hacer a continuación pues es cambiarla. Ok, a continuación voy a quitar la tuerca esta de en medio. Primeramente pues ya le desdoblé aquí el seguro y a continuación voy a quitar la tuerca utilizando un dado de una pulgada y un cuarto o de 32 milímetros. Ok, pues una vez que ya lo afloje ahora sí voy a levantar el auto de la parte de enfrente y voy a quitar ahora sí la llanta. Ok, a continuación voy a quitar la tuerca. Me aseguro que esté suelta la flecha, como se ve ahí está suelta. A continuación voy a quitar estos dos tornillos de aquí, de lo que es el amortiguador. Voy a quitar el caliper también y voy a quitar este tornillo aquí para que libere la manguera, para que no me estorbe. Y aprovechando que ya estoy aquí, voy a cambiar esta barra estabilizadora de aquí, que como se puede ver ya está maltratada. Ya se rompió el ule, ya se rompió la protección, así que también voy a aprovechar para cambiarla de una vez. Entonces voy a quitar todo esto, ya lo afloje previamente para más rápido, para efectos del video. Aquí ya nomás lo voy a sacar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ok a continuación voy a sacar la flecha nomás hay que meter un un desarmador en esta parte y darle así para que se salga si no sale la primera nomás hay que buscarle que darle poquita vuelta hasta que salga aquí nada más hay que estar pendientes porque a veces cuando quitamos la flecha sale un poco de aceite de transmisión ya nada más cuando instalemos la otra pues ya reponemos el aceite de transmisión que se perdió y ya nosotras así que el día de transmisión que se perdió y ya está 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 y bien, ahí ya quedó asegurada como se puede ver aquí ya se selló ya no está escurriendo nada de aceite de hecho podemos esperar algunos minutos para ver si hay algo de aceite aquí pero como lo mencioné, si sella bien llega a su posición a la que debe de estar no debe de haber ninguna fuga entonces ahí ya quedó bien asegurada, nomás la vamos a meter aquí antes voy a poner un poco de afloja todo en esta área y ya está y ya está ok pues aquí está la pieza que quitamos se puede ver ya no tenía ni grasa ya está bastante floja ya las nuevas están más duras más sólidas y pues a continuación vamos a ponerla en su lugar el sistema que traen es el mismo como se puede ver está igual se pone una llave Allen aquí para darle el apriete y prácticamente estamos hablando de lo mismo y ya está y y ok aquí ya quedó todo en su lugar como se puede ver ya puse ya una toalla como se puede ver para ver si había más fugas no hay fugas generalmente si ponemos todo como va no va a haber ninguna fuga de aceite de transmisión ya nada más lo que va a faltar es después de que ya arme todo aquí voy a agregar un poco de aceite de transmisión nada más por lo poco que se haya caído de paso pues no estaría mal para dar una revisada de acuerdo al manual de lo que es el nivel de aceite de transmisión es una buena oportunidad, buen pretexto entonces aquí lo único que me va a faltar es apretar al torque especificado cada uno de los tornillos para empezar estos tornillos aquí de la barra estabilizadora igual me va a tocar cambiar también a del otro lado estos tornillos van a ir a 29 libras pie tanto este de aquí como este de aquí para estos van a ser 76 libras pie para este 16 libras pie para los tornillos de las ruedas van a ser 80 libras pie y para el tornillo grande de aquí del centro van a ser 134 libras pie esos son los torques especificados para lo que son los Honda Civic del 2001 al 2004 a este de aquí del medio le voy a dar el torque ya que baje el auto ya que esté la llanta en el suelo ahí es donde le voy a dar el torque finalmente a esta tuerca grande de aquí y y y y y y y y y bien aquí está todo listo, ya nada más voy a hacer unas pruebas de manejo para asegurarme que todo esté bien ya nada más el pendiente que queda es ponerle un poco de aceite a la transmisión por lo poco que se haya caído como lo mencioné aparte es muy buen pretexto para revisar que el nivel del aceite de transmisión automática esté adecuado y bien, de mi parte va a ser todo, gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones y también te invito a que te des una vuelta por el canal ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz más de 500, todo relacionado con la mecánica automotriz la electricidad automotriz y reparaciones caseras, entre otras cosas y pues nada más, de mi parte es todo muchas gracias y hasta pronto